Don Roberto Centeno, yo quiero preguntarle por la siguiente noticia. Dicen que Rusia dice que cortará el gas a más países si no pagan en rublos y von der Leyen lo cataloga de chantaje. Al parecer, don Roberto, ya Polonia y Bulgaria tendrían restricciones directamente de gas si no pagan en rublos. Esto está provocando un auténtico temor en todos los países de Europa y empresas que parece que pueden romper la unidad de acción de Europa porque, claro, al final si pagan en rublos estarían en contra de esas sanciones que ha puesto la Unión Europea, ¿no? Bueno, ya va siendo hora o sería o iría siendo hora de que los países europeos actúen en defensa de sus propios intereses y no en defensa de los intereses de los Estados Unidos que se están forrando literalmente con el tema del gas, con el tema del petróleo y con el tema de las industrias de armamentos. Vamos a ver, has mencionado a la presidenta de la Comisión Europea, a la corrupta von der Leyen, como la denominaba el ahora canciller Schultz, después de que la pillaran robando toda una serie de contratos de defensa en Alemania y a la que su amiga Merkel la salvó con un superenchufe fuera de Alemania donde su carrera estaba acabada. Verdaderamente que esta tiparraca, que mira para otro lado total y absolutamente, no sabemos cuánto la pagan por ello, cuando el sátrapa guerra civilista y traidor a España ahora acaba de cometer un acto claro de alta traición, metiendo a terroristas y a criminales golpistas en nuestros servicios de inteligencia, esta señora ha dicho que se estaba haciendo muy bien y se estaba repartiendo muy bien los fondos europeos en España. Bueno, que esta tía diga, haga un llamamiento, mejor dicho, a lo que denomina chantaje, es absolutamente de tomadura de pelo. Vamos a ver, el hecho de que los países europeos estén dando material de alta calidad a los nacionalistas antisemitas y antirrusos ucranianos, eso es algo perfectamente lícito. Pero si Rusia trata de defenderse o de defender su economía del chantaje al que está siendo sometido por los centros financieros internacionales e intenta defender el rublo y dice que los contratos de gas se paguen en rublos, entonces eso es un chantaje. Mire usted, esto es una auténtica broma. Pero, desgraciadamente, las cosas están yendo demasiado lejos, demasiado lejos. Bueno, has dicho que a Polonia a lo mejor le cortan. No, a Polonia le han cortado el gas. El 50% del gas que consumía Polonia era ruso y en Bulgaria el 77%. A ver qué hacen ahora los polacos y los búlgaros sin ese gas ruso. Pero a lo que iba. Mira, la verdad es que la histeria, la manipulación de los políticos occidentales se parece muchísimo a lo que ocurrió en el año 1914. 1914, año en que empieza la Primera Guerra Mundial, es una guerra que no quería nadie. No la querían los alemanes, no la querían los austríacos, no la querían los franceses, los ingleses, los italianos. Y al final, toda una serie de hechos escalonados lleva a esta sangrientísima guerra. Bien, aquí está sucediendo exactamente lo mismo. Y para aquellos que me oigan y sepan que me estén escuchando o viendo en este momento, les recomiendo muy vivamente que lean la última novela de Ken Follett, publicada hace dos, tres meses. En esta última novela que se titula Nada, explica con todo detalle y precisamente, precisamente, recordando lo que ocurrió en 1914, cómo dos países nucleares, en este caso Estados Unidos y China, empiezan una escalada por culpa de un tercer país, que no es Ucrania, que es Corea del Norte, en la novela. Y finalmente el tema adquiere una dimensión que no puede detenerse y estalla una guerra nuclear entre China y los Estados Unidos. Bien, lo que cuenta Ken Follett, e insisto, leanlo ustedes, es lo mismo que puede ocurrir en Europa. Lo que están haciendo los dirigentes europeos, la irreflexión, la manipulación, los ataques, es que lo de Estados Unidos es que ya es vergonzoso. No solamente es lo que ha dicho me ha admirado Vera, es que, bueno, es que están señalando, el barco ruso que hundieron, era un barco muy viejo, tenía cuarenta y tantos años, pero ahora era el líder de la flota. Bueno, ¿cómo narices los ucranianos van a colocarle un misil si previamente los Estados Unidos no le habían dado las coordenadas? Pero es que ahora ya lo dicen abiertamente. Acaban de derribar un avión, un avión, con varios cientos de militares rusos, porque las coordenadas se las facilitó la CIA. Eso ha salido en todos los periódicos. Eso, señoras y señores, es un acto de guerra. ¿Qué va a hacer Putin si siguen haciendo este tipo de cosas? Pues algo tendrán que hacer, y lo mínimo de los mínimos es decirle a los polacos, que están siendo súper agresivos en este tema y son un poco los líderes de recepción, de armamento pesado de todo el mundo, que naturalmente lo están pagando, porque esto lo están vendiendo las grandes empresas armamentísticas norteamericanas, pero no lo están dando gratis. Lo que pasa es que lo pagan, se paga con los presupuestos de cada uno de los países. Nos están llevando, señoras y señores, estos tíos a una guerra mundial, a una guerra nuclear, en la que pueden desaparecer Madrid, Barcelona, París, Londres, Nueva York, Moscú, San Petersburgo, etc. Y esto por una panda de irresponsables, primero, un presidente senil que está rodeado de una panda de irresponsables totales y absolutos. Cada día que pasa es más probable que acabe produciéndose lo que describe Ken Follett en su última novela.